¡Suscríbete al canal! Para difundir cualquier momento o acción solidaria, en este caso por el Club de Balancesto, que la verdad ya venimos colaborando desde hace tiempo y siempre, todos los años, hay más de una colaboración. En este caso, dándole un cierto protagonismo a los niños en época de vacaciones, en época de Navidades, se ha ideado una forma de poder ver el partido que tenga relación con los niños. Y el sistema es tan fácil como cualquier niño que venga acompañado de algún familiar, padre o amigo, ya mayor, representándolo, que el niño con traer algún producto infantil y el padre pagando la cuota de 10 euros. O sea que, viniendo cualquier persona mayor con niños o en edades de menor de 15 años, la idea es que solo paga el padre y los chavales, bueno, pagan. La forma suya de pago es un producto infantil que lo pueden encontrar en cualquier supermercado, cualquier tienda, cualquier farmacia y esa no es la idea. De alguna forma, eso será solo en taquilla, el padre compra su entrada y el chaval entrega un producto infantil, en la misma taquilla lo recoge. Estará en la puerta nuestra furgoneta del Banco de Alimentos un poco para, de alguna forma, atender cualquier duda que puedan tener y al mismo tiempo, pues, para ver el apoyo que tanto el Banco de Alimentos hace al Banco de Alimentos, como el Banco de Alimentos que siempre, que puede, pues, difunde estas acciones solidarias. Y nada más, volver a agradecer al Club Deportivo Banco de Alimentos de Cáceres, de que estamos a su disposición y que estamos encantados y le damos las gracias, porque, bueno, siempre se beneficiará a alguien y, en este caso, pues, un niño que ahora es su momento y sus 15 días, por decirlo. Y nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta. Una puntualización. Los 10 euros incluye un descuento. La entrada normal de adultos son 13 euros. Los 10 euros son igual. Incluye un descuento para los adultos. Buenos días a todos. Bueno, hemos tenido las sesiones de entrenamiento, las dos primeras de la semana, lógica, después de un parón de unas mini vacaciones de tres días, pues, siempre te cuesta un poquito volver a tener contacto con la pista, las sensaciones con el balón son diferentes, extrañas. Bueno, eso se soluciona en los dos primeros entrenamientos y la verdad es que hemos tenido un buen nivel en cuanto a calidad de entrenamiento y a concentración. En ese sentido, estoy satisfecho. Y solamente, me imagino que lo habéis visto, los que habéis asistido hoy a la sesión, a la última parte, lamentar que en las dos últimas sesiones no ha podido estar Guillermo Corrales, que sufrió una contractura en los adultores y no sé en qué condiciones no estará mañana. No lo sabemos. Veremos pensaciones personales que tiene. Vamos a intentar recuperarlo. Y el otro problema que teníamos, que era Luis, que se le sonó en Burgos, pues, está bastante mejor. Tiene una pequeña molestia, pero nada que le impida participar en el partido de mañana. Y si queréis, pues, hablamos del rival o me hacéis alguna pregunta al respecto. Y a lo mejor más entretenido, que yo he hecho un rollo aquí de 20 minutos. José, Javi, que soy los habituales en preguntar. No, tira con Huesca y luego. Bueno, vale. Pues, Huesca. Tengo una sensación con el equipo que es un equipo que sabe a lo que juega desde hace varias jornadas. Está con cuatro partidos ganados y yo creo que tienen la sensación de equipo, me da la sensación de equipo de que saben que ellos crecen a través de la defensa. Es un equipo duro, aguerrido, gente con carácter. Nos va a poner las cosas muy difíciles, líneas de pase presionando en toda la cancha, situaciones de dos contra uno en poste bajo. Intentan trampear mucho los partidos y yo creo que, tal vez que lleven solo cuatro victorias, no es demasiado significativo en cuanto al juego. Porque compitieron para poder ganar a Burgos, para poder ganar a Guipúzcoa. O sea, que es un equipo muy de nuestro nivel, lo que yo llamo de nuestra liga, que somos plantillas muy parecidas. Y que se han reforzado ahora con Bullitt y con Gant. Eso les ha hecho crecer en cuanto a opciones ofensivas. Y están jugando, yo creo que es un baloncesto muy sólido. Sobre todo atrás, me parece que un equipo que atrás está muy bien. En concreto, de vuestra jugada, sobre todo por demás, Contest, que es un... Contest está jugando a un nivel excelente, Javier. Sí, sí, está jugando a un nivel tremendo, en todos los sentidos. Atrás, porque es un jugador que intimida, que es capaz de rebotear en los dos aros. Pero, bueno, está con mucha confianza y su clara referencia ofensiva, sobre todo en situación de poste bajo, evidentemente. Pero gira mucho el juego ofensivo a través de sus situaciones de llegar la bola al poste bajo. Incluso después de situaciones de bloqueo directo con él. Porque ellos juegan con cuatro muy abiertos y le permiten tener mucho espacio. Cuando te metes en una racha que los conoces, además, tú perfectamente igualmente, con cuatro partidos perdidos, llegas a un sitio como a Cáceres, un sitio complicado. La verdad es que ellos los tienen un poquito más complicados que vosotros. Bueno, ellos yo creo que tienen una cosa buena. Que hay equipos que... Nos pasó a nosotros al principio. Que hay que tener muy claro en qué liga estamos. Y ellos lo tienen clarísimo. Yo creo que el hecho de que pierdan cuatro... No los he visto un equipo que baje los brazos, sino todo lo contrario. Pelean cada vez. Eso te da a entender que ellos saben lo dura que es la liga. Y que cada partido es una pelea para ellos. Pero es que es exactamente igual que nosotros. La única diferencia es que nosotros hemos conseguido enganchar una serie de partidos en casa que nos han hecho estar en una situación privilegiada. Pero a mí me parece que es un equipo que no... No baja los brazos ante la adversidad de verse con cuatro partidos ganados. ¿Cómo ha diferido el equipo? Habéis hablado de ellos. Del 3-0 que se ha hablado en tres días. Sí, claro que sí. ¿Cómo ha diferido? Bueno, como hemos hecho otras veces. Yo creo que hay tres momentos en la temporada que son muy puntuales. que si vemos la temporada desde un lado negativo, nos quedaremos con eso, que son los cuatro primeros partidos perdidos. El partido de Lugo y el primer cuarto de Burgos. Si esos momentos puntuales son los que se nos quedan a nuestra memoria, lo tenemos constantemente en la retina, pues podemos pensar que la primera parte de la temporada, aunque nos falta este último partido contra Huesca, pues no ha sido demasiado buena. Pero cuando yo miro la clasificación y me veo con 7 y 9, me olvido de eso. Porque, entre otras cosas, el equipo ha conseguido olvidar y superar ese tipo de situaciones. Los cuatro primeros partidos, evidentemente, fue con un tema de lesiones, no teníamos ritmo. Estábamos sin jugadores sanos. El día del 63 aquí, eso fue... No tuvo perdón de Dios porque no... Fue horroroso. Y el otro día yo creo que fue algo muy puntual. En un primer cuarto, donde son muy superiores a todos los niveles, baloncetísticamente, físicamente, anímicamente, tienen un nivel de acierto tremendo. Nosotros se nos vino el partido encima y no supimos reaccionar hasta el segundo cuarto. Cuando ya llegamos al descanso, lo hablamos y jugamos a otro ritmo, a otro nivel. Pero yo creo que fue un tema solo y exclusivamente baloncetístico. Fueron mucho mejores que nosotros. Muchísimos mejores. Te escuchamos una vez también reconocer las sienes de victorias que ya veis que son regalizantes. Pero tú eres un tío ambicioso. ¿Dónde quieres preguntar sobre eso? Bueno, nosotros ahora... Yo lo hablo con mi cuerpo técnico y con Jordi constantemente. O sea, si nosotros hacemos la octava victoria, estaremos igual que el año pasado. Con una diferencia sustancial de plantilla. Y viendo la clasificación y viendo... Te sientas y piensas, yo pienso para mí, ¿cuál es el objetivo de mi club? Este año, no defender. Y yo estoy con siete o con ocho, ojalá sean ocho, el de mí en la primera vuelta. Y veo lo que hay por debajo. Me da mucha tranquilidad. Y tengo claro que hemos hecho un buen trabajo y en momentos puntuales no lo hemos hecho. O sea, yo no me quito ese tipo de responsabilidad. Pero yo lo hubiera firmado antes de empezar la temporada, sin lugar a dudas, en tener ocho. Claro que sí. Y hablar de lógica, ¿sería lo que podrá ver un webcam de Valencia y ya ir aluchando? Bueno, yo creo que para nosotros cada partido es una pelea. Yo no creo que sea un partido... No, fácil, no. Yo quiero imaginarme un partido exactamente igual que todos en el multiuso. Como fue Calzado, como fue Robusta, o fue Clarijo. O sea, un partido que nos va a tocar sufrir hasta el final. Pero sé que tenemos lo suficiente en el sorte, vamos, testífico, para poder sacarlo. Pero ellos también. Ellos también. Y luego afrontar la primera salida de la segunda vuelta, que es una cancha muy complicada. Y tendremos que hacer un esfuerzo, posiblemente más mental que propiamente técnico-táctico, de pensar que tenemos que plantarnos en cualquier cancha y jugar al mismo nivel que jugamos en casa. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y muchas veces eso va casi... Va muy unido a la madurez de muchos jugadores. Pero eso es un salto también que hay que dar personal y colectivo como equipo, que vamos a intentar. Pero ahora mismo estoy tan centrado en Huesca que Valencia me parece como si fuera del año que viene. Sí, porque ha habido humor ahí, ¿no? Ah, no más. Tengo pocos jugadores. Pero se escapa total y absolutamente a nuestras posibilidades. Y yo lo he repetido muchas veces. O sea, no seré yo el que ponga un prete a mi club, a mi directiva, en el sentido de forzar situaciones que sé que no se pueden afrontar porque ya bastante esfuerzo se ha hecho. Entonces, yo busco. Y si encuentro algo que pueda ayudar y el club cree que es viable, pues daremos un paso o no, porque la situación deportiva es lo suficientemente tranquila para eso, para no tener nervios. Pero yo creo que mi obligación es ser ambicioso. Y yo miro. Lo que pasa es que encuentre. ¿Y en cuanto a Salinas, los mismos jugadores de hecho no están con uno con su papel? ¿Y qué quieren buscar su...? Bueno, en todas las plantillas de siempre hay jugadores que juegan menos, que creen o quieren tener más protagonismo. Hoy por hoy, sinceramente, ningún jugador se ha manifestado en ese sentido. Y si lo hiciese de aquí hasta la fecha de corte, que si no recuerdo mal, el 28 de febrero, pues lo trataríamos y lo veríamos. Pero si hay algo en lo que yo me aprecio es que el grupo humano, o sea, la plantilla, son chicos que están muy a gusto y muy unidos, a nivel personal también. Otra cosa es que luego, personalmente, en el ámbito baloncestístico, siempre todo el mundo aspira a tener un poquito más de protagonismo. Pero si te gustaría reforzar el equipo, sobre todo por dentro. ¿Es necesario? Vamos a ver. Creo que siempre hemos hablado de que hay una cierta descompensación entre el juego interior y exterior. La forma de mejorar el equipo, evidentemente, sería con un jugador interior. Pero, que se tienen que dar muchas circunstancias. Que sea el jugador que nos valga, que entre por el dinero que tenemos y que no sea costoso al club. Y si se dan todo ese tipo de circunstancias, que no son fáciles aunarlas, pues entonces puedes tomar una decisión. Pero por ahora no se han dado ninguna. No se han dado ninguna. Por una parte. Gracias. 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 Gracias.